Ya hay abuelos, hijos, nietos, todo, un montón de años pidiendo agua. Que como sea la traían. De hace dos gobiernos atrás que esto se puso difícil y no nos mandan el agua, cada cinco meses, cada dos, tres meses el agua. Y ahora llevamos tres semanas sin agua. Cuando fueron las votaciones volví a hacer el trámite. Nos mandaron el agua, también vino un señor del gobierno a prometernos el agua, que va a ir por cañería, que no van a hacer la defensa. Por supuesto dejó el voto, el bolsón y vino a buscar a la gente, fueron a votar. El señor Escalera le pido que por favor nos cumpla si vino a prometer que va a poner el agua. En ocho años, dos gestiones. ¿Qué obras hídricas se hicieron en esta localidad? Acá ninguna. Acá cada vez peor, es más, están por trasladar la escuelita porque no la arreglan, se está por caer la escuela, tiene hasta secundario y la van a trasladar a Campo Verde. ¿Y cómo están trabajando entonces? ¿Y cómo están haciendo para asearse, bañarse, tomar agua? ¿Cómo es la vida de la gente de Los Blancos? Acá es todo triste. Recién lloraba la abuela diciendo, no, a veces no hay para tomar, hay que dejar para tomar té a la noche porque si no, no hay agua. Ya hay un señor internado por deshidratación. Y no sé, ¿qué puedo decir? Hacen milagros. Aprovechan que van camionetas, me traen agüita cuando viene, aprovechan que toman el colectivo, van a comprar la verdura y vuelven con dos vidoncitos de agua, ya el colectivo tampoco quiere traer con agua. Bueno, milagros se hacen. Y se van a bañar, la vez pasada me dicen, nos juntamos todos, nos fuimos a bañar al Río Grande, como vacas, digamos. Así cuando uno carga las vacas al río para ir a tomar agua. Vivimos como indigentes acá. Ya saben todos los del gobierno. Dejen nota al gobernador, agua potable, dice que ninguno tiene que hacer esto, porque ellos no pueden hacer, no son encargados de hacer esto. La intendencia jamás me recibió, me mandaron a su gente, uno me prometió, no mandó el agua. Es como que se ríen de uno, se ríen de uno. Vivimos como parias, digamos, siempre lo digo. Alguien se acerca, alguien les presta atención. No son funcionarios, pero es la policía. Es la policía, bueno, sí. Era, uh, bueno, ya veremos qué haremos. Bueno, la policía capaz que nos quieran sacar, pero vieron esos boliches que están llenos bailando, la policía está en la puerta y mirando nomás, y bueno, veremos cómo nos arreglamos. Señores, yo les puedo decir una cosa. Los blancos necesitan agua. Todo el gobierno lo sabe, todos saben, no nos mandan agua. Pero sí les quiero pedir ya, hemos llegado a esto, a pedir que, por favor, si alguien viene para los blancos, traiganos agua para la gente. La gente está sin tomar agua, no tiene agua para lavarse, no tiene agua para cocinar. Es desesperante la situación. No sé qué podemos hacer, no sé quién nos puede ayudar realmente. Esto depende, allá votaron no agua para los blancos, porque eran unos partidos pequeños, y el más grande dijo que no, y nosotros no tenemos ninguna preferencia política, no nos importa. Somos personas y queremos vivir dignamente, queremos agua.